La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, insistió en que la Cámara de Diputados está obligada a cumplir con lo dispuesto por los artículos transitorios de la reforma al Poder Judicial para poder contar con los instrumentos jurídicos necesarios para la implementación del proceso electoral de las personas juzgadoras. Nosotros tenemos que dar el instrumento jurídico necesario al Senado para que pueda cumplir con este mandato constitucional que hemos aprobado en el Constituyente y que nos pondría como plazo, vamos a decir, fatal el día martes para poder terminar la discusión. Entonces, nada más clarificar que no hemos roto este término constitucional.